¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Como os prometí ayer, hoy os traigo el mazo mono negro de fichas de sangre que se basa fundamentalmente en esta carta un encantamiento llamado Pincelada Sangrienta que es un encantamiento que yo no lo vi venir no vi venir lo bueno que es y este es uno de los mazos que mejor rendimiento está dando en el actual formato nuevo alquimia en Magic Arena y es que la Pincelada Sangrienta es por sí misma un 3x1 es un encantamiento que siempre que sacrifiques fichas de sangre hace un drenar vida de uno es un encantamiento que cuando entra en juego ya te pone directamente en juego un artista de la sangre, porque sí, ya solamente por eso es una carta que es bastante decente y luego además te crea en sí mismo una propia ficha de sangre son tres permanentes que pones en mesa con una sola carta y los 3x1 suelen estar bastante rotos en general como hemos visto en muchas ocasiones pero vamos, dices, más allá de ello, pues sí unas vidillas que puedes ganar, unos drenar vida que hace y tal pero no, es que va mucho más allá de eso porque en este mazo es muy fácil poner muchas fichas de sangre y es muy fácil que tus criaturas vayan muriendo rápidamente de modo que potencias el artista de la sangre que es una carta excelente, es tan histórico de hecho es una carta que en histórico a veces se ven algunos mazos y ya digo que realmente es bastante bueno como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo exportado a la América Arena para que lo podáis probar y jugar y además en el canal secundario tenéis gameplay extendido con un montón de partidas de este mazo por si queréis ver muchas, muchas más partidas pues en el canal secundario también os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción a ese canal secundario en el cual he subido hace un ratito el gameplay de este mazo pero ya digo solamente partidas, partidas, partidas para verlo un poquito más en desarrollo y en este vídeo nos centramos un poco más en comentar el mazo las cartas que lleva, el porqué y bueno, también echamos alguna partidita pero no es lo primordial venga va, para acompañar esto criaturas que tú quieres que se mueran ejemplo, Murcielojo que te da acceso a las 7 lecciones que llevas en el banquillo las típicas 7 lecciones que hemos explicado mil veces con diferentes utilidades buscar tierras, matar criaturas bueno, exiliar criaturas o planeswalkers poner criaturas en juego que dan envidias o que vuelen exiliar permanentes poner muchas criaturas en juego matar planeswalkers o recuperarlos del cementerio si los tuviésemos que no los tenemos luego tenemos gaste de onda o sea, como veis, otro bicho que quieres que muera igual que quieres que Murcielojo se muera también quieres que la gaste de onda se muera ¿por qué? porque te pone una ficha de tesoro que da mana o porque da menos uno y menos uno hasta el final del turno a una criatura total, criaturas que cuando se mueren sabes que con el artista de la sangre hacen cosas, ¿no? lo mismo pasa con la bruja presa de maldiciones que esta lo que hace es buscarte en su libro de hechizos una carta de entre 15 cartas buenas muchas de ellas son bastante buenas el caldero de la bruja no está nada mal en este mazo venganza de la bruja igual contra otros mazos de criaturas lo que está brutísimo de la bruja es el horno la cabaña no pero el familiar tampoco la maldición de las anguijueras no es mala del todo pero sobre todo el gato hay gato y horno, ¿vale? o sea, con esta bruja presa de maldiciones puedes encontrar cosas tan buenas como el gato y el horno, ¿no? cartas, el horno el gato fue prohibido el familiar del caldero fue prohibido en el estándar del año pasado o sea, sin ir más lejos es una carta muy buena, ¿no? bueno o sea, que quieres que se muera básicamente para poder buscar, ¿no? luego tenemos más criaturas conjura sangre de Voldaren esta no quieres que se muera pero esta pone muchas fichas de sangre en mesa siempre que ella u otra criatura que controlas que no sea ficha muera entonces, como estos bichos tú quieres que mueran o incluso vas a dejar que se mueran o vas a hacer que se mueran de alguna manera vas a ir poniendo fichas de sangre con la conjura sangre que incluso vas a conseguir que se da la vuelta si llegas a 5 fichas de sangre que en este mazo no es nada difícil en ese momento se convierte en un 3-3 vuela que convierte en 2-2 vuela a las fichas de sangre o sea, que ojo a la agresividad de la conjura sangre entra muy pronto el segundo turno en mesa y empieza a hacer sus cositas y luego en el coste 2 tenemos disputa mortal para sacrificar criaturas robar cartas y poner fichas de tesoro lo cual todo está genial agarra infernal como removal porque es súper eficiente contra criaturas del rival y la masacre de gancho carne que hace saltar la mesa por los aires ganando prácticamente en el momento si haces masacre de gancho carne si haces un gancho tienes 2 o 3 criaturas en mesa tienes ya un artista de la sangre y alguna ficha de sangre es que haces un drenar vida de 20 ese mismo turno y ganas completamente así que el gancho es como obligatorio en este mazo luego por último la única carta que no hemos comentado es aguijonero letal que es ventaja de cartas y además te da la posibilidad de sacrificar las criaturas que quieres que se mueran así que encaja a la perfección robas 2 cartas pierdes 2 vidas que no son demasiado importantes porque como este mazo drena vidas siempre tienes muchas vidas y ojo si al rival le quedan 2 vidas se lo puedes hacer a él y ganar la partida con este aguijonero letal que también mola mucho luego por lo demás por 3 es un 3-2 toque mortal que está perfecto en cuanto a las tierras a ver se puede hacer con tierras nevadas o se puede hacer con tierras no nevadas si lo haces con tierras no nevadas con pantanos normales llevas colmina del ojo tirano como tierra que se convierte en criatura en lugar de el otro el refugio el refugio no me acuerdo el otro ya sabéis la nevada mira que lo he dicho mil veces en refugio anónimo eso y el no llevar tierras nevadas está la opción de meter un par de copias de hostal hostil que funciona bien en este mazo porque te permite sacrificar criaturas y una vez que has sacrificado 3 criaturas se convierte en un 3-7 que no está nada mal que además puede salir de fase vale leendo ahí el texto si queréis saber lo que es salir de fase porque no es una habilidad sencilla es una habilidad que durante muchos años no lo han querido imprimir en Magic porque era un poco liosa y confusa la volvieron a traer a Magic hace poco y bueno han decidido que somos suficientemente listos como para entender la habilidad sencilla de fase cuando durante muchos turnos no fue así por cierto siempre que ataca la posada poseída o sea cuando se da la vuelta a la tierra y se convierte en posada poseída puedes exiliar una criatura de tu cementerio y si lo haces el oponente pierde X vidas y tú ganas X vidas donde X es la cantidad de cartas de criatura que hayas exiliado o sea que además se hace dar la vida también cuando ataca es buena carta en este mazo la verdad que es poco buena en la mayoría de mazos pero en este mazo sí que encaja bastante bien bueno como siempre vamos a echarnos unas partitas con esta Monoblack Agro podríamos llamarla Monoblack de sangre Monoblack Blood o algo así pero bueno llamadla como queráis Monoblack Agro el mazo no es mío se lo vi jugar a a Croquis un jugador bastante conocido en Twitch que juega bastantes directos juega hace bastantes directos de Magic en Twitch habla en inglés un inglés raro pero habla en inglés no es la mejor mano del mundo porque tenemos una única criatura pero bueno nos la podemos quedar nos la podemos quedar porque estamos deseando sacrificarla con la disputa mortal para ver si encontramos las cartas potentes del mazo sobre todo el encantamiento el encantamiento es la carta más potente del mazo es la que hace que esto funcione de momento salimos con dos colmenas del ojo tirano y un murciel ojo que tampoco está mal realmente espero que no me lo mate porque lo quiero sacrificar lo vamos a sacrificar pronto y ahora que me busco es que no quiero nada quería sacrificarlo dios probablemente con la mano que tenemos la invocación de plagas sea la mejor opción porque tierras tenemos vale pues nada colmena del ojo tirano le toca al rival es raro la verdad que te maten un murciel ojo de primeras vale porque es un bicho que sabes que el rival va que quiere que se muera es como que me ha hecho un favor pero mira en esta ocasión no porque no teníamos nada más yo lo que quería era sacrificarlo para robar y encontrar más cositas anda pero si es una Icet Spells con discípula de Thoralf no me lo esperaba no me lo esperaba esperaba una Icet de turnos típica Icet de turnos pero no nada más lejos de la realidad estamos bien estamos bien vamos a atacar con los dos tokens creo que los tokens los voy a dejar vivos nada voy a sacrificar uno de los dos tokens dejaré el murciel ojo vivo no estoy muy seguro de lo que acabo de hacer si era mejor el murciel ojo o no robamos dos cartas el mangancho carne va a estar bien nos llega para hacer agarre infernal ahí eso hay que matarlo que si no se nos va de las manos y yo creo que voy a aprovechar el mana extra para jugar también el murciel ojo como digo podríamos haber jugado el murciel ojo y haber sacrificado el murciel ojo porque cuanto antes se muere antes pillas carta del banquillo es más ventaja de cartas lo que pasa es que quiere tener un bichillo enderezado por si él metía alguna otra que tú la compré y se ha hecho un bloquearla por ejemplo si hace otra vez discípula de toralf este turno pues poder bloquearla es grixis ojo lleva negro también me acabo de fijar azul rojo negro el mazo del rival poca broma he jugado la conjura sangre de boldaren antes de atacar y aquí es tentador hacer incluso el gancho ahora porque cuanto antes esté en mesa antes empieza a funcionar lo haces de cero no matas tus criaturas es que él parece que no lleva muchas criaturas bueno, ojo si una lleva seguro la discípula de toralf que le ha metido cuatro relámpagos en el mazo que carta más chula podríamos haberlo hecho de cero ahora ya si atacamos con la colmena del ojo tirano porque no veo ninguna otra razón de quedarnos enderezados vale, vamos a matar eso pagamos tres vidas lógicamente ojo, nos quedan trece vidas ¿cómo he perdido tantas vidas tan rápido? bueno, pues el mazo del rival es una especie de grixis de control y me atrevería a decir que no demasiado buena me atrevería vale, o sea que ganemos la partida no quiere decir que su mazo sea malo es que también es eso vale, baja a nueve y el siguiente turno prácticamente con hacer el gancho de uno quiero decir de uno más el ataque de todo sería suficiente para ganar la partida dos, cuatro siete no, no sería suficiente pero estaríamos cerca vale, tierra girada nevada la base de mana del rival también es bastante confusa ¿no? nos mata la conjura sangre ¿de acuerdo? es confusa porque ya digo lleva tierras nevadas como estáis la nevada y lleva mordida helada de hecho vaya la verdad es que muy bien lo que se dice muy bien no lo hemos robado voy a hacer esto de cero lo tendría que haber hecho desde el principio de la partida ¿por qué? porque las criaturas nuestras que han muerto ya habrían estado haciendo denar vida de uno desde el principio ahora activamos esto y ahora cualquier criatura que nos mate nos va a dar cartas nos va a dar cartas quiero decir nos va a dar vidas que le vamos a quitar al rival voy a sacar el mana y lo voy a utilizar para la ficha de sangre la verdad es que nos ha hecho un favor aquí al rival para buscar otra carta nos ha hecho un favor al hacer esto antes de atacar porque hemos podido sacar el mana y aprovecharlo mira que carta una carta que también podemos jugar pegamos de dos se queda en siete esto exiliaba ¿verdad? exilia y por eso no ha perdido vida ojo con la profesora Onix porque hace drenar vida de dos cada vez que lanza un instantáneo en un conjuro wow nos quitó la única criatura que teníamos en mano y ha hecho drenar vida de dos nos quedan nueve vidas a nosotros cuidadito con eso la buena noticia es que podemos matar a esta profesora Onix vale porque tenemos un ataque de ah no sube a seis no no la matamos hay que atacarle a él entonces la parte buena es que está girado entero vale es buen robo espérate lo vamos con cuatro nos sobran dos nos sobran manas suficientes sí voy a atacarle a él da igual si vemos una carta uy que justita va a estar esta partida si al final la consigo ganar va a estar muy justita se queda en tres es que a nosotros nos quedan nueve voy a guardarme esto como una baza yo que sé por si nos puede exilir algo o subir a la mano algo lo sacrificamos en respuesta que no creo que vaya a ser el caso pero bueno vale tener en cuenta eso cada hechizo cada hechizo que juegue de conjuro de instantáneo bueno o hechicero no creo que lleve hechiceros bueno espérate esta es un hechicero ¿verdad? la la hemos exiliado la bruja no es es brujo humano no es hechicero vale a perder una vida y gancho de uno yo creo que merece la pena robar en respuesta el gancho no hace drenar vida porque no es conjuro ni instantáneo oh nos lo acaba de contrarestar gana dos vidas sí que tenía un instantáneo si no hubiésemos jugado nada no habría ganado esas vidas la cuestión es que le quedan dos tierras enderezadas cuatro de vida va a perder una vida ahora de la plaga esta que tenemos aquí y pegamos de tres con la columna del ojo tirano es decir en principio aparenta daño letal por nuestra parte y a ver que robamos mala suerte que no hemos robado ningún encantamiento eso veis le quedan tres justo o sea de hecho incluso nos sobra ¿verdad? podríamos matar al profesor Onix voy a pillar esto para ver que en función de lo que robemos puede ser más útil o menos ah bueno claro con el gancho gana una vida yo le hago perder una pero le gana una o sea que se compensa una cosa con la otra pero se quedan tres como decía y porque tengo un removal ahora es letal la colmena espérate con esto no porque gana una vida con esto hacemos dos a él y no se muere del todo bueno vamos a activar activamos pegamos nos lo va a matar contra esta una cosa con la otra y nos quedamos igual pues yo creo que ya nos gana probablemente ya nos gana con la profesora Onix ¿qué robo nos podría servir? nos podría servir robarnos el encantamiento ahora 5 de vida el Tibalt da dos manas rojos no tiene maná para jugar esto quemar la casa los tres tokens con prisa y le quedan siete yo creo que no tenemos nada que le nos pueda servir para ganar la partida siete vidas son demasiadas ahora mismo ya a estas alturas con el maná que tenemos y todo eso joder qué lástima pues el mazo Grixis del rival creo que es un poco un sinsentido y de alguna extraña manera nos ha acabado ganando sinceramente así que nada enhorabuena para él creo que era un poco un sinsentido me junge de tierras nevadas con tierras que no son nevadas cartas un poco sin ton ni son sinsentido y nos ha ganado nos ha ganado diréis bueno pero es que no ha robado nada es que es cierto no hemos robado nada la verdad es que de las cartas buenas del mazo no hemos visto prácticamente ninguna hemos sido la mano inicial era buena o sea no era buena pero no puedes hacer mulligan a esa mano porque si haces mulligan a esa mano tienes que hacer mulligan a cualquier mano que te robes vale o sea tenías pues un anticriaturas un robacartas un murciélago la mano era decente era una mano para quedársela pero es cierto que nos ha faltado toda la crema del mazo o sea las partes importantes sobre todo de encantamiento que es lo que hace que el mazo funcione realmente a ver si tenemos un poquito más de suerte en esta partida y podemos ver un poquito más el mazo cómo gana porque no hemos visto cómo gana porque ha perdido lógicamente esta carta es la que hace que ganemos pero esta mano es peor incluso que la de la primera partida porque esta directamente no tiene ni criaturas voy a hacer mulligan vale esta mano es mucho mejor que la anterior me voy a quitarle el gancho porque este mazo lleva cuatro ganchos ni más ni menos que cuatro son legendarios y no siempre los quieres jugar con jugar uno a veces es suficiente así que bueno mulligan la partida anterior quizás también tuvimos que hacer mulligan en la primera partida nos habría ido mejor desde luego haciendo mulligan eh triple murciel ojo para salir no está mal espero que ahora no haga alguna carta que diga te exilia todo o sea si nos los exila nos pastilla bastante para el rival salió con clase brujo no es la carta más popular del mundo ojo esper blanca azul negra creo que va a meter la conjura sangre este turno antes que la pincelada sangrienta vale esta partida ya es otra historia hemos salido de cuádruple cuádruple criatura en el tercer turno y ahora con la pincelada sangrienta ya ganamos porque esto va a dejar un montón de fichas de sangre en caso de que mueran a ver siempre nos puede matar primero la conjura sangre o exiliarle y ya está hostia para qué para qué hablo por qué hablo vale el mazo del rival parece una esper de control un poco lo que os dije antes la grixis de antes que nos ha ganado era un poco un sinsentido es cierto que nos ha ganado pero era un poco sinsentido llevaba cartas sin toni son y esto igual clase brujo y luego tiempo prestado en una esper de control supuestamente no tiene mucha coherencia realmente la combinación de cartas vale tiempo prestado te acuerdo al menos se queda la pincelada sangrienta le quedan 13 vidas a él le van a matar los murcielajillos murcielajillos no sé si empezar a activar ya la esta es posible que no nos interese de hecho creo que voy a hacer la bruja presa de maldiciones esta y voy a jugar el gancho de cero otra vez nos vaciamos la mano y ya el siguiente turno veremos qué hacemos con las fichas de sangre la pincelada sangrienta robemos lo que robemos va a ser bueno porque si es una tierra me la descarto y empezamos a hacer funcionar esto vale el rival roba bueno roba adivina mejor dicho no sé adivinar es mirar las tres primeras cartas y poner una en mano y el resto en el cementerio ah es un mazo de encantamientos vale vale ahora ya tiene más sentido es una esper de encantamientos lo que pasa es que no lo había visto con negro lo he visto azul blanca el mazo de encantamientos no con negro bueno pues nos hemos robado una garra infernal hombre nos puede servir para matar esto pero seguramente merezca más la pena robar así que voy a descartármelo vamos a ver qué sale hacemos aquí un pequeño gran vida de 1 le quedan 10 mucho mejor esta gaste de onda sacamos con todo por supuestísimo no bloquea con el token lo cual me extraño y vamos con la gaste de onda vale pues le quedan 7 le quedan 7 de vidas y solo con los 5 bichos que tenemos en mesa ya se quedan gran vida de 5 con el gancho bueno gran vida de 5 le haríamos perder 5 vidas saludo dragoncito ahí está anuncio de boda segundo anuncio de boda que juega ah tercer tiempo prestado que juega también y se lo hace a un murciel ojo vale y crea 2 tokens pues poquito a poco poquito a poco nos estamos quedando sin opciones a ver cómo bloquea realmente nos viene bien que bloquee ¿por qué? porque pillamos carta del libro de hechizos con la bruja y le hacemos de la hervida con el gancho o sea realmente nos conviene lo que no sé es si jugar tierra en busca de poder atacar con la colmena de los cotidianos el siguiente turno vale un montón de drenares vida por ahí ficha de tesoro o no venga si creamos ficha de tesoro ahí está el rival se queda solamente en 4 y yo qué sé vamos a jugar esta carta no sé yo si es la gran jugada le ponemos una maldición del intruso al rival de modo que siempre que una criatura entre en juego bajo su control le hace drenar vida de 1 y al final se nos está resistiendo ya verás como jugar a un bicho con vínculo vital un 10-10 vínculo vital algo así se acabó en algún momento tendrá que exiliarnos el murcielojo hay otro gancho uy como están los ganchos primera partida dos ganchos el mío y el del rival segunda partida dos ganchos el mío y el del rival bueno ojo que ahora ya con los dos murcielojos pillamos cosas vamos a pillar cuánta mana tenemos 4-5 vamos a pillar esto y esto vamos a pillar criaturas parece razonable le quedan 4 de vida 3 de vida 2 de vida nosotros tenemos 5 de mana tierra de turno girada y el 2-1 vuela parece razonable ¿verdad? vale ojo si sube esto a nivel 3 al final del turno pierdo el doble de vidas que haya perdido vale o sea si me hace perder 4 pues perdería 8 yo me lo como que le ataca porque no puede bloquearme a la voladora cierra de turno y creo que hemos ganado la partida ¿no? con algún token pero la voladora gana vamos a atacar vamos a atacar con las dos por si acaso no sea que tiene algo el rival o ganamos por fin menos mal victoria contra el mazo este expert de encantamientos que bastante se ha resistido bastante nos ha durado al final no hemos visto funcionar el mazo ¿por qué? porque no nos han dejado ninguno de los dos rivales han tenido respuestas a lo que nosotros jugamos venga vamos a jugar la tercera y última partida os estaba recomendando que es uno de los mazos buenos uno de los mazos fuertes y buenos de este formato aunque bueno es muy pronto el formato tiene 4 o 5 días de vida entonces decir que un mazo es fuerte o no es fuerte es un poco prematuro yo creo que van a esperar por lo menos 10, 12, 15 días ¿no? para que el formato se asiente mira, la mejor mano de las tres partidas sin duda la mejor mano que hemos robado hasta ahora ¿por qué? pues porque tienes jugada de primer turno de segundo turno de tercer turno tienes jugada cada turno y eso es lo importante hombre, a ver de segundo turno preferiría una criatura gracias gracias por escucharme Magic Arena bueno voy a jugar no, esto no tiene sentido jugarlo ahora porque no ganamos nada vamos a atacar primero y hacemos una segunda bruja presa de maldiciones para empezar a sacrificar con cosas vale, pinta bien esta al quad investiga y si lo juegas de cementerio investiga dos veces vale, vale no es una carta muy habitual sinceramente voy a jugar la conjura sangre de Voldaren ya en lugar del aguijonero no me lo esperaba no me lo esperaba un contrahechizo de criatura en este turno cuando doble isla el rival con tema de investigar una monoblue de control no significa que sea mala menos mal que esto no es legendario podría haber sido legendaria perfectamente esta carta vamos a atacar primero si nos mata o nos sube una la mano la sacrificamos en respuesta ¿no? vale, perfecto vamos con el hostal hostil oye, podríamos dar la vuelta a los hostales hostiles al menos a uno de ellos voy a pasar turno vamos a jugar a eso vamos a dejarle al rival es como conjuro la no batada la primera vez que jugaba la carta nada, olvidados de los hostiles es como conjuro es que es la primera vez que jugaba la carta como digo no puede activarla en su turno sino tiene que ser siempre en el mío el gatito está bien esta es buena pero es mejor el gato ahora para seguir con la presión porque no quiero perder el turno completo en jugar un encantamiento a ver, no está mal el encantamiento pero fijaos que tiene forma de poner pistas en mesa son permanentes que puedes sacrificar y no le haríamos ¿what? sin copar vale, hemos sacrificado bicho y no hemos robado ni puesto ficha doloroso vale, no pasa nada tranquilos no lloréis atacamos escorpioncito robamos un par de cartas ahora sí fresquiviris fresquiviris nosotros robamos dos cartas y perdemos dos vidas además pillamos una carta del libro de hechizos esto es absurdo esto es absurdo que esto esté en estándar otra vez cuando esta carta la prohibieron en estándar el año pasado porque era demasiado buena gato horno en estándar simplemente porque hemos jugado un par de brujas presas de maldiciones está bien alquimia como os he dicho antes pero hay un par de cartas que están rotas las que buscan o sea, en los libros de hechizos o sea, si está bien esta carta lo que pasa es que en el libro de hechizos te han puesto horno y gato vale, de esta carta y en el libro de hechizos del artefacto que da dos de maná de cualquier color te han puesto distorsión temporal contra hechizo y demonic tutor ¿estamos tontos o qué? no puedes hacer eso vamos a ver ¿estamos tontos o qué? no puedes hacer eso no puedes meter en estándar cartas que han estado prohibidas cartas que están prohibidas en histórico o en estándar en histórico la distorsión temporal el contra hechizo el demonic tutor y en estándar el gato estuvo prohibido el año pasado y fijaos lo pesado que es mecánicamente la cantidad de clics que tienes que hacer o sea, además de ser una carta con la que el rival seguramente no puede interactuar y menos aún siendo un mazo mono blue te la ha ganado este gato y el horno seguramente no puedo hacer mucho vamos a intentar acabar pronto con esta partida por eso convierto la tierra y atacamos si me la subo la mano como no hemos jugado tierra de turno pues no pasa nada sería la tierra que jugaríamos este turno nos lo exilió ahí nos da un 4-4 vale, genial te lo admito podríamos haberlo sacrificado con el horno para que no hiciese su efecto pero es que el efecto era favorecedor para nosotros este sí lo voy a sacrificar para que no haga el aprender del dividir entre cero ah, pues bien jugado por el rival pues se ha defendido con un resculpir y con un dividir entre cero la primera vez que veo jugar resculpir es un pequeño problemilla ese tiene un problemilla bueno, realmente lo único que tenemos que hacer es quedarnos enderezados voy a jugar la conjura sangre de Boldar en esta vamos a pasar turno sencillamente él no va a atacar nunca con Limrid no debería vamos, me sorprendería muchísimo y lo que sí podemos hacer bueno, sacrificar el gato ahí va el combo claro, gato horno con conjura sangre de Boldar no había pensado en ese detalle y además creo que voy a sacrificar el 4-4 este con la disputa mortal bueno, yo creo que nos lo va a contrarrestar probablemente pero si no pues robamos dos cartas ponemos otra ficha de tesoro claro, no había caído es que claro a ver, es que este mazo no está diseñado para que te salga horno y gato si te sale pues bienvenido sea pero lo más normal es que no te salga claro lógicamente vale, vamos a no hace falta que lo haga ahora voy a jugar una gast de onda y el y el aguijonero para que nos deje una ficha de tesoro y tener un poquito más de mana disponible vale, roba en respuesta no tenía nada más el rival hoy esta partida está siendo muy interesante porque el rival tiene un mazo mono blue de control bastante competente este sí que me está gustando no como los dos mazos anteriores que hemos visto que me han parecido un poquito más flojos este me está pareciendo mucho más competente ¿lleva alguna carta de alquimia propiamente dicha? de momento no hemos visto ninguna voy a dividir entre cero qué rabia vale pues aprende vale aprende la carta de robar tiene dos cartas en mano con la que roba son tres va a robar con esto sí o sí voy a jugar el bicho venga va así ya lo tenemos en mesa yo creo que deberíamos empezar a plantearnos el tema simplemente da de sacrificar con los tal hostil las criaturas que tenemos en mesa en los siguientes turnos ahora sí podría haber atacado él con Limrid pero no le compensa porque le ganamos la mente de vida qué partida más compleja se nos ha puesto a pesar que al final el gato con el horno es demasiado eso es lo que le va a ganar fácilmente y las cinco fichas de sangre ya casi las tenemos cuando se da la vuelta deja de tener la habilidad de las fichas de sangre de hecho vamos a atacar seguramente con los bichines estos es que nos interesa que se mueran realmente voy a atacar con esos tres bichos a ver qué hace él y fijaos que no hemos tenido la suerte de que nos haya salido ni un cancho carne ni el encantamiento de las fichas de sangre o sea tendríamos mil formas de conseguir lo que estábamos buscando es trenarle vidas y ganarle con eso directamente y al final estamos ganando con el combo más sucio de magic que es horno bruja o sea horno gato perdón horno de la bruja con gato vale entonces tenemos mil opciones realmente vamos a vamos a empezar con esta opción la del agujonero letal vamos a dejarle hacer al rival a ver si quiere hacer algo vale he robado una carta en respuesta ya se ve contra las cuerdas el rival yo creo o sea que el robo en respuesta significa que no tiene nada el agujonero va a entrar se lo podemos hacer incluso a él pero no le quiero dar a robar le quedan todavía siete son suficientes cartas para que nos pueda remontar voy a sacrificar la gast hedionda para que nos dé una fichilla de tesoro ponemos dos cartitas ficha de sangre que es la cuarta es que necesitábamos una tierra es justo lo que estaba buscando tierra por aquí y podemos jugar podemos no jugar nada de hecho lo que podemos hacer es usar la habilidad de los tal hostil para sacrificar esta bruja ponemos la quinta ficha de sangre con lo cual esta se da la vuelta las fichas de sangre se convierten en bichos que vuelan y uy esto tampoco está mal es que no lleva criaturas esto es un poco tontería esto hace una ruida de dos pero cuesta mucho la verdad es que son bastante malas todas voy a elegir la maldición ¿por qué? pues porque es barata porque es barata una carta barata de jugar vamos a meter criaturas en mesa porque es una carta que es barata de jugar y porque bueno si lleva por ejemplo epifania de dalrum y juega la juega con los tokens le van a hacer daño los tokens que ponga ¿no? e incluso si aprende si aprende con la exhibición de mascotas el hechizo este conjuro que pone tres criaturas pues lo mismo le hace perder vidas así que bueno me he quedado con esto por esos motivos ¿no? por costes etcétera es increíble fijaos la cantidad inmensa de permanentes que tenemos y nos faltan los cruciales con los que gana la partida los que hacen los de la hervida ya sean ganchos ya sean el encantamiento de la asfixia de sangre ninguno de los dos nos ha salido es una forma fácil de ganar la partida bueno yo creo que el rival se va a rendir ya este turno o sea me sorprendería mucho aunque tiene muchas cartas en mano ahora mismo que tuviese alguna forma de eludir el combo de horno con gato no es un combo es una sinergia porque yo entiendo que la palabra combo debe usarse cuando ganas la partida o sea tú juegas las dos cartas y al jugar las ganas automáticamente o en ese mismo momento en esa misma jugada en ese mismo turno ¿no? y no es el caso vale yo creo que aquí ya nos vemos un poquito locos convertimos en un 2-2 una de estas fichas de sangre y yo creo que si atacamos con todo es daño letal ¿no? salvo que tenga algo vale nos exhile la tierra podría haber sacado mana en respuesta y nos deja un 4-4 en mesa de hecho tenía el campo de ruina no sé por qué ha gastado el removal en la tierra cuando este removal lo podría haber gastado en la invocadora por ejemplo 3 y 2-5 y 3-8 vamos a atacar también con esa y atacamos con todo porque creo que ya bloquea ahí vale perfecto era normal y lo demás son 8 y eso es letal la había perdido ya como digo era campo de ruina a la tierra y el removal pues a una cosa de estas por ejemplo el que tiene toque mortal y a la 3-3 vuela la bloqueaba con Linrid y entonces así no se moría se quedaba a dos de vida a uno de vida por el horno de la bruja bueno pues no ha sido posible no hemos conseguido ganar de la forma que yo quería ganar que es con el encantamiento de las fichas de sangre o con el gancho carne haciendo saltar la mesa por los aires ninguna de las otras ha sido posible monoblue de control seguramente sea el mazo más fácil para nosotros ¿por qué? porque te deja hacer te deja hacer tus criaturas cuestan muy poquito todas ellas cuando mueren te dan algún extra y las puedes sacrificar muy fácilmente y como ves vas pegando poquito poquito y encima nos ha salido gato horno que ya es suerte y con eso me ha podido ganar fácilmente un mazo muy chulo muy recomendable no me ha salido bien la verdad o sea sinceramente el mazo es capaz de hacer mucho más de lo que hemos visto así que por eso os lo recomiendo así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego